Muy buenas chavales, estamos en el Third Days of the War, en la versión 3.2 Como dijisteis, la instalé, está muy bien, tiene bastantes cambios, bastante interesantes, la verdad Y voy a hacer una campaña con Isengar, porque, bueno, me comentasteis bastante Gondor, Rojan, tal, estaría bastante bien, porque, bueno, la verdad es que tienen bastante bulla ellos también Pero la verdad es que no vi así mucha campaña, mucho let's play con Isengar, la verdad Hay muchísimo con Gondor, eso sí, y bueno, pues he decidido que mejor Isengar, la verdad es que con Isengar Vamos a tener bullas por todas partes, sinceramente, y aunque al principio estén bastante mal Por no tener a los Uruhais míticos, pesados y tal Si vamos aguantando y aguantando, cada vez seremos bastante más poderosos Y, bueno, tendremos batallas contra todo tipo, estamos ahí en el medio Y pelearemos contra todos, eso está claro, por eso me interesa Y porque nunca jugué seriamente con ellos, sobre todo eso Y, bueno, chavales, me voy a callar que empieza la intro y están bastante chulas, la verdad Y, bueno, chavales, me voy a callar ¡Gracias! ¡Hombre! Isengar, uff, a ver, va a estar un pelín complicado, la verdad, al principio y tal, pero bueno, yo creo que nos haremos con Isengar al final Bueno, aquí está el mítico mensaje de bienvenida a la Tierra Media, también lo tuvimos con Senanos y tal Y aquí tenemos Isengar y vamos a empezar con los... Buah, no tenemos basura, vamos a empezar con los barracones, 6 turnos, Dios, van a ser eternos Va a servir aquí impuesto, pero ya sabéis, siempre quiero que crezca la población porque así crece la riqueza generada Y la cultura, etcétera, etcétera, bueno, que siempre viene siendo mejor, además, si no crece no puedes mejorar el... El... joder, la ciudad, el pueblo, lo que sea, no lo puedes mejorar y si no lo puedes mejorar no tienes unidades buenas y avanzadas Así que vamos a ir por este camino, voy a construir aquí unos caminillos y aquí, vamos a ver, vamos a ver, esto Comercio, bueno, igual mejor voy a omitir esto y voy a reclutar más tropas que nos van a venir perfectas Bueno, jugué un pelín, un pelín, un pelín, un pelín, porque este capítulo ya lo grabé, fue un pequeño fail que tuve Tenemos aquí dos pueblos que vamos a ir a por ellos y aquí que tenemos a Fangor que nos enviarán una misión en breves Grima lo voy a mandar hacia Mordor, habrá por ahí un pueblo o algo así de Mordor Y bueno, voy a mandar aquí al señor Saruman a construir una torre y que vuelva para allá Con este ejército, bueno, vamos a coger más, vamos a coger todos, no vaya a ser Voy a enviar ahí a Fangorn y que lo conquisten, yo creo que con eso servía Y bueno, esto por ahora es todo, vamos a pasar turno ya Vale Pasando turno Tardo un pelín, aunque tampoco demasiado, no merece la pena quitarlo Y bueno, ya sabéis que yo tengo cierta manía con lo de las torres de vigilancia Así que voy a andar a construir torres de vigilancia durante unos cuantos turnos Este evento, esta movida que te aparece aquí del palantir Es para aprender a utilizarlo y tal Yo la verdad es que paso de usarlo, no me motiva en absoluto paso de usarlo Así que bueno, ya sabéis, si vosotros queréis usarlo en la campaña Ya con Nisengar os lo explicaréis de primeras y no vais a tener ningún problema De todas maneras, bueno, ya no le veo demasiada utilidad Bueno, tenerla tiene, yo prefiero ir a palo seco y no andarme con tonterías Bueno, empecemos a construir nuestras míticas torres Sin dejar esto olvidado porque en breve nos iremos a por esos pueblos Vamos a esperar un poquitín a conseguir tropas para la guarnición, etcétera, etcétera Yo no me importaría para nada ir a por este pueblo Pero es que los de las montañas, los goblins, estos de las montañas lo van a conseguir primero Así que pasamos y vamos directamente a esos dos pueblos Y nada, otro turno Así rápidamente Se avanza bien Mierda, me quedé sin agua Que win No sé por qué tengo un problema en grabar con el Mirilis en el Kingdoms En cualquier mod o lo que sea del Kingdoms No sé por qué Y lo que le pasa es que en las batallas Le dan Lagazos impresionantes En plan de pasar de 30 FPS a 0 y a 1 y cosas así O sea, impresionantes No sé por qué es y solo me pasa con el Medieval Así que bueno, yo quiero pensar que Es un problemilla aislado Y bueno, pues grabo con el Fraps en esto En este juego, vamos En el Third Age y en el Style Steel Grabo con el Fraps Y lo único malo que tiene es que tardo muchísimo más en renderizar Tardo como cuatro veces más en renderizar Es una gran putada Una muy gran putada Pero bueno Me las apaño Ahora sí Vamos a reunir ya un ejército decente Voy a coger a todos estos Voy a dejar a... Sí, aguanta Y vamos a conquistar esos dos Asentamientos Esa es la palabra Asentamiento Mierda, se me fue la olla y no le di a asaltar ya Asaltamos en el siguiente capítulo Bueno, capítulo Turno No hay prisa Porque la verdad es que ya estamos yendo a fuego Como ya jugué esto dos o tres veces Pues menos en memoria No hay fallo Así que venga, rapidez con el turnito Que quiero tela Eh... Hay un mod que es de Westeros No sé si sabéis El Game of Thrones Pues iría del Game of Thrones Estaría bastante guay jugarlo Yo creo que os gustaría Bueno, tenemos esta pequeña batalla La voy a luchar Por mostrar algo Vamos a luchar de noche A ver qué tal Y a ver qué tal rinde el Fraps Yo supongo que bien Además no hay prácticamente tropas Una pequeña prueba A ver cómo va Y listo Bueno Pues nada Ya sabéis Tenéis un juego nuevo En el siguiente vídeo Después de este Y puede que grabe dos vídeos más Si os portáis bien A ver Vamos a ponernos en el camino más corto Que viene siendo este Con Sarkeros aquí Y... Os voy a poner aquí a vosotros 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 vais a ir por un flanco Y vosotros por este flanco Vale Ahí, de lujo A los otros les va a tocar correr Pero bueno, es lo que hay Y nada, empezamos la batalla A ver A ver No me voy a molestar Para nada No me voy a liar Y nada por el estilo Voy a meter ya esos al ataque Estos al ataque Así de primeras Sí, sí No hay preocupación ninguna Son Uruhaes Y están en todas partes Bueno, no Esos son con los orcos Así que voy a entrar Con un poco de cuidado Sobre todo al principio Pero bueno Yo creo que andaremos Bastante sobrados Vamos a hacer que corran Y vamos a subir velocidad Que por lo que veo No hay ningún problema Ya bajé Si os habéis fijado Que supongo que sí La bajé en número de unidades Porque prefiero que vais calidad A cantidad Sinceramente Y vamos a atacar ya con todo Sí Vamos a atacar ya con todo Aquí a mi general Que tiene aquí esta habilidad Muy, muy, muy guapa Incrementa la efectividad de combate La moral Y todo Y disminuye el cansancio Aparte que eso está muy bien Y parece Parece tontería Pero está muy bien A ver Estos naga Están atacando No, no están atacando Coño Hacer algo Vosotros Coño También Y bueno Aquí tenemos Buya Que veréis poco Porque hay poca iluminación Evidentemente Es de noche Pero es lo que hay Estos naga Prefiero que ataquen ahí Estos arqueros ¿Qué hostia hacen aquí? No lo sé Porque llegan desde allá A lo lejos Pero bueno No pasa nada Vamos a poner aquí esto Que veáis un par de muertes Y tal Aunque igual En velocidad por dos Estaría mejor Bueno Aquí llegan Los motivados Yo quiero ver a mi general peleando Son Uruhais Chachis Chachis Ahí los van Vamos a A aumentar La efectividad Y tal Con el grito Y a pelear Venga chavales A darlo todo Lo voy a marcar así Por si no lo veis bien Es que si no Se van a hacer eternas Las batallas Y esta la verdad No es muy motivante Esta batalla Así que no merece la pena En otra Si que lo pondré Evidentemente Sin velocidad Sin tanta velocidad Pero esta No vale la pena Flechas Bueno Yo creo que El fuego amigo Se recupera Normalmente Después de una batalla Sicanas Así que Bueno Tampoco me voy a molestar Tanto Estos ya están muertos Más o menos No No les queda nada Toma Ese tubo ahí Una buena animación Vamos a mirar algo Muertes normales Vamos a darle a Katagen ahí Sacar el fuego De los arqueros Que es bastante impreciso La verdad Y vamos a dejar A los Naga Que si que Las lanzas que tiran Apuntan bastante bien Las pocas que tiran Vale Esto ahí Y esto atacando ya Bien Voy a marcar de nuevo Y a darle de nuevo A lo de la moral Y tal Mira ahí está Nostro general Un poco chungo va Pero guay Que pena Tenía que ver esto Que haber puesto Esta batalla de día La verdad Porque No estáis viendo Una mierda Seguro Pero da igual Esta es una mini batalla No merece la pena Ni No sé siquiera Si merece la pena Haberla jugado Seguramente habría perdido Menos tropas Si no lo hubiera jugado Pero bueno Todo para mostrar Todo para mostrar Y nada Así Acaba La primera batalla Hemos ganado Bastantes bajas Esto hay que decirlo Pero bueno Es todo para enseñar Un poquito La primera batalla No creo que luchemos Otra hasta dentro De un tiempo La verdad Porque no merece la pena Y nada El primer contacto Tenemos Una basurilla De unidades Por ahora Pero Con el tiempo Irán mejorando Hay que darles Hay que darles tiempo Vamos a ocupar El 292 En mi pueblo Dejado de la mano De Dios Vive más gente Qué triste Vamos a dejarlo En impuestos bajos Y vamos a dejar A estos Snaga ahí Que yo creo Que serán de sobra Prácticamente Hay más Snaga Que población Ahí Joder Qué triste Coño Y en general Voy a construir Una torre Ahí Perfecto Ahí Ahora Todo arreglado Aquí Vamos a ver Si puedo construir No Esto no quiero No me interesa Aquí Sí que me interesa Una torre Pero más Ahí Ahora Vale Bueno La construcción De torres Ha terminado Por ahí Por esa zona Nos queda Una aquí Y otra Por ahí Y con este ejército Ya vamos a atacar Anda Mira Estos escondidos Nos la querían tramar No vamos a luchar La que vamos a perder Menos tropas Y Acabamos con ellos Igual Son rebeldes Es lo que tiene Y bueno Ya atacamos En el siguiente turno A ver Saruman ahí Tocan Sino Rohan Aunque le pidamos La paz Va a ser que no Yo lo garantizo Está comprobado Y de todo No No quieren paz Para nada A ver Que están haciendo Los ojos De Gundabad No es normal Que tarden tanto Bueno Ya está Esto se les bloqueó El camino Vamos a Enviarlos nosotros De nuevo Y Ahí se encara Vamos a Reagrupar Las tropas Reabastecerlas Reorganizarlas Reformarlas Retodo Vamos Vamos a dejar Un hueco Para estos Que tardan bastante Dos turnos Como veis Los punitos arqueros Patéticos Estos Y en dos turnos Tendremos Un buen cuartel Un buen edificio Para reclutar Que la verdad Es que nos hace falta Hemos perdido Tropas Y por eso Status Hemos perdido Status El poco que teníamos A ver Vamos a incrementar Esto 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 Da igual No No da igual Venga va Esto Y vamos a atacar Este Pueblo ya No la luchamos Solo hemos perdido 36 Veis como No merece la pena Realmente Vamos a coger Todos de nuevo Excepto Esto es snaga Y atacar Este otro Asentamiento Y pues Pasamos de turno Ya Bueno espera Vamos a ver si podemos Reclutar aquí Bueno construir algo guapo Este de aquí Venga va Y pasamos turno Ay Espero que 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 Rohan Se lo tome con calma Porque como no se lo tome con calma Vamos a Sufrir bastante Lo garantizo Ahora mismo Tienen muchísimo más ejercicio Que nosotros Seguro Además Y lo peor es que Mucho mejor Uy 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 Ahora Ahora Algo 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 Lo que no ha sucedido Por mí Guau, los Ents irán a la guerra Joder, que mal rollo Uff, espero que no me aparezcan Ents por ahí Porque me cago La última marcha de los Ents Cómo molan, tío, me encantan los putos Ents Me entran ganas de jugar con Rohan, a ver si puedo tenerlos con ellos Y nada, aquí se acaba el pequeño vídeo y continuamos con la campaña Vamos a ver, vamos a capturar ya este asentamiento de una vez No merece la pena lucharlo, la verdad vamos a perder más tropas que si se lo... What the fuck Me ha cago de piedra, colega What the fuck Hemos perdido Bueno, tíos, esto no me lo esperaba, pero ni de lejos, vamos O sea... ¿Cómo coño hemos perdido? Vale, teníamos que haberla luchado Es que siempre se me olvida que estoy jugando en muy difícil Y es muy difícil, el automático va mal Bueno, y aparte que tienen buenas tropas, tío Bueno, ya la reconquistaremos No hay fallo Todo cuestión de tiempo Vamos a regrupar esas tropas ahí Construcción Todo está bien Y Sengar En un turno tenemos unidades chachis Bueno, voy a acabar el capítulo aquí Y nos veremos en el siguiente episodio con más y mejor Así que nada, chavales, un saludo Y después de conquistar tres, bueno, dos asentamientos Tercero casi lo conseguimos Me despido Así que, venga, hasta la próxima ¡Gracias!